Leonardo Marín es el chefe ejecutivo de este lugar tan bonito, emblemático y elegante de Bogotá, el restaurante Los Galenos. Gracias por invitarnos, Leonardo. No, por favor, encantado de participar y de tenerlos en casa. Qué lugar tan bello, qué lugar tan icónico de la ciudad, que se ve todo Bogotá, pero además ustedes han ganado un prestigio muy importante. Así es, así es. ¿Por qué? Cuéntame, además de lo bonito, ¿no? Bueno, sí, esto es porque Galenos ha sido reconocido por la Chende Rotissier, una asociación gastronómica internacional, como uno de esos lugares emblemáticos del país que representa la alta cocina internacional. Ah, qué interesante, por eso es que están tan bien posicionados, pero además sin lugar a duda la comida, la amabilidad del servicio. Tú como chefe ejecutivo, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, pues yo tengo una formación internacional que empezó en Estados Unidos, luego me especialicé en Argentina. Ok. Y finalmente terminé mis estudios en Francia, que ha sido pues mi gran escuela. Ah. Eres tu chef de verdad. Sí, esto digamos que más que todo pues ayuda a traer esos estándares tan altos de la alta cocina europea, de los restaurantes con estrellas Michelin, y es un poco lo que pretende Galenos, ¿no? Dale la oportunidad a los colombianos de sentarse y de estar en un restaurante a manteles de siete cubiertos con el nivel de servicio y de gastronomía que servimos. ¿Es los Galenos también una representación de la comida colombiana? ¿Tiene sus elementos? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama Glocal. 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 Óyame qué chévere. Es una manera de un poco de romper las fronteras. Sí. Incluso pues hoy tenemos un invitado bien especial que hace parte de una iniciativa de nosotros, que es Un Mundo Sin Fronteras, donde nos juntamos y hacemos parte en Galenos, por supuesto, las técnicas y los estilos de cocina que traemos del mundo, pero siempre, siempre con productos locales. Entonces, ahí es donde le damos valor a las frutas colombianas o los productos colombianos. Apoyamos y trabajamos muy de la mano con nuestros proveedores, con campañas de sostenibilidad muy fuertes, muy coherentes con lo que hacemos. Entonces, claro, por supuesto. Glocal, me gusta eso. Este invitado que se refiere Leonardo es un chef español, especialista en postre, que ya lo vamos a tener con nosotros, pero quisimos comenzar este recorrido con él, porque él es el que está permanente acá. ¿Cuánto llevas tú en Galenos? Llevo cinco años en Galenos. Cinco, es mucho tiempo. ¿Y el restaurante en general tiene? En general tiene once años de trayectoria. Claro, ya, ya. Es decir, después de diez años hay que respetarse, ¿no? No lo respetan. Y en una plaza tan difícil como lo es Bogotá, prevalecer por once años con el prestigio además que tiene nuestra marca, pues es un resultado bonito. Eso que estás diciendo de que mantener el prestigio, mantener la calidad por once años es laborioso. Absolutamente. Es muy, muy difícil. Yo creo que el resultado de esto ha funcionado gracias a que para nosotros primero están los clientes, pero parte de lo que queremos empezar a comunicar y que la gente sepa es que pues este no es un restaurante inalcanzable, no es un restaurante aspiracional, es un restaurante donde puedes venir cualquier día de la semana, en un almuerzo de negocios, en una visita de turismo, siempre van a estar atendidos con los mejores estándares y necesidades. Y la mejor comida. Absolutamente. Almuerzo y cena, de lunes a lunes. De lunes a lunes. El galeno es acá. Todos los días. Todos los días. Este es en el Chico, este es el barrio Chico, ¿verdad? Sí, el barrio Chico. El barrio Chico, que es un barrio muy exclusivo de Bogotá, pero al mismo tiempo es un barrio muy asequible, que tú caminas y te encuentras con el perrito y con todo, muy chévere, y esta panorámica en un octavo piso, es hermosa. Estamos más o menos en la mitad de la ciudad, ¿no? Equidistante. Entre la... Sí. Sí, en la autopista norte, novena, calle noventa y cuatro. Así es. Sí. Eso es lo chévere, ¿no? En esa autopista, en esa emblemática autopista norte de Bogotá, que es la que atraviesa la ciudad de norte a sur. Así es. Y aquí está este lugar tan bonito, Los Galenos, restaurante de alto perfil, hermoso, pero que usted puede, sin lugar a dudas, que le hace un gustico de vez en cuando y venir con un buen, un presupuesto normal. Absolutamente. Lo que más me ha gustado es la parrillada de acá. Qué cosa tan delicioso. ¿Qué es lo que le echan a esa parrillada? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en la cocina, pero todo lo que logramos es en gran parte a la tecnología, la capacitación, como lo decías antes de nuestros equipos. Cada persona que entra a trabajar tiene un proceso de capacitación de dos meses muy, muy riguroso antes de empezar a ser parte de la brigada, y eso hace que todo sea diferente, que cada uno de los elementos dentro del plato estén absolutamente controlados. Sistematizado. Así es. Sistematizado. Este es el éxito de un restaurante y lo que hace que permanezca. Así es. Porque ese sabor no se va a perder. Y la gente viene hoy, puede venir en cinco años. Y vas a probarlo. Yo me imagino que tú has visto mucha gente en cinco años. Sí, por supuesto. Que repite. Que repite, porque vuelve y dice, oye, yo te lo digo por mí, me gustó el asado de galeno. Yo cuando quiera comer un buen asado, vengo para acá, porque lo tengo claro. El asado de pilas, sí, el asado emblemático de los galenos. ¿Verdad que sí? Qué delicia. Él es Leonardo Marín, el chefe ejecutivo de los galenos, este lugar tan bonito que yo invito a toda nuestra audiencia de cuando esté en Bogotá, vengan a Bogotá, vivan en Bogotá, pero Bogotá ustedes saben, esta ciudad que amo tanto, que defiendo y que además le cuento al mundo todo lo bueno que hay. Este es uno de este galenos, este restaurante emblemático en la autopista norte aquí en Chicó, busquen las redes sociales y van a ver y hacen su reserva que no se van a arrepentir. Claro, ¿seguimos el recorrido? Por supuesto que sí. Desde los galenos. Seguimos desde los galenos, este lugar tan bonito de Bogotá, un restaurante muy elegante y que está en el corazón de todo Bogotá. Ahora vamos a conversar con Fran Segura, él es el chefe internacional de postres, que nos hablaba el chefe ejecutivo y que además vamos a preparar algo emblemático, yo diría que de Iberoamérica, ¿verdad? Un postre que tiene que ver con esa herencia española hacia América, o no lo veas si Fran. Sí, bueno, yo recientemente he descubierto que es un postre muy querido en Colombia, en Bogotá, que es como muy clásico. En España originalmente este postre se lleva a Asturias, es un postre muy asturiano, pero yo creo que es de los postres que se han hecho globales e internacionales, como un culán, como incluso una torrija que la implantamos hace dos años, es un postre también muy tradicional español y aquí también ha sido como muy bien recibido. Va a preparar este postre que él me está contando, es el arroz con leche para nosotros los latinoamericanos, pero que por lo visto tiene un elemento especial de España que nos quiso venir a traer a los galenos acá. Cuéntenos cómo es la cosa. Bueno, yo te cuento un poco, como te decía, es un postre originalmente, se conoce que es asturiano, yo vengo de Alicante, que es un poco la ciudad del arroz, de las paellas, bueno, nosotros no le llamamos paella, le llamamos arroz. Arroz. Entonces un poco, bueno, he creído oportuno hacer este postre porque une tres coordenadas que es bastante interesantes. Entonces, a mí me gusta colocar los ingredientes en el orden que los voy a utilizar, entonces si quieres te explico un poco. Mira, aquí tenemos leche, que está dividida en dos porque es una gran cantidad y no cabía. Tenemos una parte de nata, que vamos a hacer con la nata, aportarle mayor cremosidad. Tiene un poco más de grasa que la leche, entonces va a tener una mayor cremosidad. Claro. Podríamos utilizar otro tipo de leche, leche de cabra, leche de oveja, leche de soja, podemos ir experimentando con este tipo de... ¿Cambiaría mucho el sabor? Bueno, sí, porque al final son más intensas, aunque realmente nosotros lo vamos a matizar con algunos ingredientes, pero sí que, exacto, sí que le da matices, utilizar leches distintas le da matices distintos y aporta también otro tipo de grasas. En mi cocina, que es un poco también lo que vamos a hacer aquí, la idea es decir que un postre es saludable, es complicado. Sí, porque tiene el azúcar, ¿no? Pero se puede llevar a su mínima expresión. Sí, pero, bueno, nosotros reducimos mucho los azúcares, son necesarios muchas veces, pero intentamos cambiar azúcares por fibras, por otros tipos de azúcares que sean como menos agresivos para la salud, pero, ¿por qué te digo esto? Porque al final un postre es sano, o sea, tenemos que intentar diferenciar lo que conocemos o se conoce como postre, que es cualquier cosa industrial, a un postre hecho con ingredientes naturales, ingredientes frescos y artesanales. Al final, si un poco investigamos y vemos los azúcares de este postre, probablemente una copa de vino tenga más azúcar que una cerveza o un refresco tenga más azúcar que un postre. Ah, pero carachas, eso vamos a verlo. Esta canela, esta canela está muy bonita. Sí, nosotros lo vamos a aromatizar con canela, con vuestro limón. Para nosotros, si hay en España, esto es lima y el limón es amarillo. Correcto, lo que ves. Exacto, entonces lo vamos a, yo he pedido limón y, claro, me han traído lima, pero es limón. Es interesante porque la lima es mucho más aromático, bajo mi forma de entender. Más fuerte, de pronto. Exacto, entonces vamos a aromatizar con canela y limón, podríamos ponerle otros cítricos, podríamos ponerle pomelo, podríamos ponerle naranja, podríamos utilizar otros ingredientes como la azafrán, ¿vale? Porque al final las especias ni son dulces ni son saladas. Así, son especias. Solo dan olor, ¿no? Son especias, ¿vale? Y este arroz. Este es un arroz bomba. Al final, cada tipo de arroz admite una cantidad de líquido, de agua, de leche y nata en este caso. Entonces, existen muchos tipos de arroz, venere, acuarelo, acuarelo… ¿Y el arroz latinoamericano, el que usamos todos acá? Yo creo que sí, yo creo que ese es el bomba y también hemos escogido este porque tiene una buena absorción de agua, de líquido y se consigue fácilmente. ¿Y el azúcar es normal? Tenemos una parte de azúcar normal y tenemos una parte de mantequilla que vamos a utilizar al final. Para hacer ese arroz con leche. Pues hagámosle, quiero verlo actuando. Vamos por acá. Vale, mira. Nosotros lo primero que haríamos es encender el fuego y si no, malamente iremos. Y vamos a poner la parte de leche. Vamos a incorporar también la parte de nata, como veis, o crema de leche, creo que le llamáis. Crema dulce. Exacto. Crema de leche dulce. Sí. Exacto. Esto no tiene azúcar. Vamos a añadir... ¿Todo de una vez? Sí, la cáscara del limón. ¿Eso no lo hacemos así aquí en Latinoamérica? Y vamos... Por eso yo sabía que iba a ser un poco distinto y vamos a añadir la canela. Y tiene su toque, claro que sí. Exacto. Es decir, nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que el arroz con leche es el postre que nos da la abuelita o la mamá de gracia, pero no una cosa tan elaborada. Bueno, al final es un postre muy casero, que bueno, que añadimos matices distintos para intentar mejorarlo. Es importante que el limón, ahora está aquí dentro, no se ve, solo utilizamos la piel, nada de la parte blanca que nos va a dar amargor, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Hervirlo y una vez que hierva lo vamos a retirar y vamos a dejar una infusión de cuatro minutos. No mate cuatro minutos porque si no la canela va a amargar. ¿Bien? Entonces, colaremos. Sí. Una vez tengamos colado, vamos a volver a calentar y vamos a añadir el arroz. Ok. ¿Vale? Un truco. A mí me gusta añadir el arroz desde el principio, ¿vale? El arroz en crudo. ¿Por qué? Porque va a soltar el almidón y me va a espesar la mezcla y va a hacer que esté mucho más cremoso. Pero tenemos riesgo de que se pegue, de que se queme. Entonces, podemos hacer, cocer el arroz con agua, únicamente como si cociamos un arroz simple. Hacemos esta infusión y añadimos el arroz ya cocido. Entonces, en lugar de estar unos 20-25 minutos de cocción, estaría unos 5-6 minutos. Ya va a hervir, entonces, en este momento apagamos el fuego, retiramos y dejamos una infusión de 4 minutos. Perfecto. Bueno, vamos a imaginar que ya tenemos aquí los 4 minutos de infusión, ¿vale? Nosotros lo que haremos es retirar. Esto, si lo podemos colar con un colador, sería mucho mejor. Aquí no nos hemos traído el colador, nos lo hemos dejado atrás. Entonces, vamos sacando una a una, o como podamos, el limón. Y en este momento devolveríamos al fuego. Devolvemos el fuego de nuevo, porque ya los sabores de las especies ya están consumados. Exacto. Aquí tenemos todos los aromas, tanto de la canela como del limón, ¿vale? Y en este punto añadiríamos el arroz. Entonces, a partir de aquí es importante ir removiendo, no todo el tiempo, no constantemente, pero sí cada cierto tiempo para que no se pegue y cocerlo a un fuego muy bajo, ¿vale? Esto va a estar más o menos unos 20-25 minutos. Entonces, si cocemos el arroz aparte serían 5 minutos más o menos, pero así, como te decía, el arroz va a sacar todo el almidón y nos va a hacer esto mucho más cremoso, ¿vale? Bueno, ya ahí, digamos que ya el arroz está como en su punto, ¿no? Exacto. Pero no estaría todavía, le quedarían unos 3 minutos de cocción, entonces, en este punto vamos a añadir el azúcar. ¿Por qué eso lo añadimos ahora y no al principio? Porque, al final, lo que haría es una película sobre cada grano de arroz y evitaría o tardaría muchísimo más tiempo en cocer. De esta manera, el arroz se cuece mucho más rápido y simplemente el azúcar es para darle un punto de dulzor. Por eso, se lo añadimos al final, ¿vale? ¿Esta es la última parte? Esta es la última parte. Tenemos una muy pequeña cantidad de mantequilla. Mantequilla, ¿no? Exacto, sí. Yo nunca utilizo margarina. Mira, a la margarina le queda solo una molécula para convertirse en plástico. Carachas. Entonces... Cero margarina en la cocina, ni siquiera en la de las que no sabemos cocinar. Nada, cero margarina. Mira, es preferible. Es como la vainilla, por ejemplo. Antes de poner una esencia, prefiero no ponerle nada. Si no tengo una vainilla natural. Es un poco la identidad de mi trabajo. Claro. Ingredientes frescos, naturales y a partir de ahí, todo funciona. ¿Por qué es tan bueno en las cosas? No porque yo sea muy bueno, sino porque utilizo buenos ingredientes. Maravilloso. Me encanta eso. Peco un poco de hacer postres demasiado pequeños, ¿no? Que necesitan más, pero... Necesitamos más porción. Pero creo interesante no abundar y es una buena sensación que con la sensación de no quiero comer postres más en un mes y medio. Esto es otra cosa, ¿eh? Este no es el arroz con leche que hacen las abuelas y las mamás en la casa. Bueno, es un arroz con leche de alta cocina. De alta cocina. Delicioso.